El viernes 4 de agosto en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante, que en esta oportunidad presentó a Joel Rayman y a Dos Razones como banda invitada. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. No, la verdad que re contento. O sea, contento porque hicimos el trabajo y bueno, llega el día donde vos lo compartís con la gente y eso es genial porque, nada, querés compartir algo un poquito más, por así decir, profesional, ¿no? Es la primera vez que hacemos un videoclip oficial de esta calaña y bueno, hiper contento, así que imagínate. Tenemos acá a dos eminencias del rock nacional, Willy Quiroga, el señor Darío Medina y la verdad que bueno, muy contentos porque compartimos fechas, estuvimos tocando y festejando los 50 años del rock nacional y bueno, fíjate como uno con los años va acercándose a la gente que más admiró y admira cuando empezás a tocar de chiquito, ¿viste? Entonces hoy para mí estar con ellos dos es tocar un poco el cielo con las manos. Muy entusiasmados. En este año la banda está cumpliendo 10 años, así que estamos muy agradecidos por el espacio cultural que tenemos aquí para tocar. Y bueno, aparte de tocar con un amigo como Joel Rayman, un gran músico, hoy presentamos un viaje hacia otra dimensión y bueno, y este año festejando los 10 años de la banda, tenemos dos discos en la calle y bueno, pensamos a fin de año poder grabar otra cosa más. Así que bueno, expectante con eso y aprovechando esta oportunidad de poder sonar aquí en La Jauretche. Gracias por ver el video.